Saludo y reverencia a vuestros seres como conciencias de luz en evolución, integrando procesos de claridad, certeza, transformación. Este tiempo para vosotros ha sido retador. Ha implicado un esfuerzo adicional para vuestro camino. Sin embargo, debéis tener presentes varios aspectos. Debéis comprender que os encontráis en un nivel de transformación muy profundo. Y que debéis y necesitáis tener paciencia. Es un tiempo que va a requerir más tiempo del que vuestra mente puede dimensionar. Todo este proceso de transformación requiere modificar a nivel del ADN, contratos kármicos, registros akashicos, el alma interna y más allá. Entonces es un proceso en el que gradualmente la humanidad va a ir comprendiendo la nueva dinámica, la nueva energía. Os encontráis esperando que culmine un periodo de tiempo para continuar el camino y la existencia. Y este camino no se trasciende de esta manera. Vais a requerir alrededor de un periodo de dos años. Para poder llegar a un centro que permita alinear la energía de tal manera que os impulse. De tal manera que os permita estar en sincronía con la frecuencia vibracional de la Madre Tierra. Debéis entender y comprender que nada volverá a ser igual. Lo que viene para este tiempo de vida es una gran transformación en el hacer. Que cada ser pueda llevar a cabo sus talentos, expresar su misión, conectar su función a su misión. Y desde ahí, conectar la abundancia. Comprendiendo una abundancia en equilibrio. No solamente desde la relación con el dinero, desde la relación financiera. Sino por el contrario. Conectando una abundancia en relación con el equilibrio en cada aspecto de vuestra existencia. Entonces, es menester que comprendáis que es necesario que os solteis. Es necesario que renunciéis a la resistencia. Es necesario fluir. Es necesario que desde ya iniciéis un modo diferente de vivir. Y que no sea transitorio, sino que lo podáis visualizar como vuestra opción de vida. Eso quiere decir, es el tiempo de conectar la eficiencia en el hacer. Reconocer vuestros talentos. Reconocer vuestro valor en vuestros talentos. Y desde ahí, poder compartir esa sabiduría con otros seres. Es menester. Que os conectéis con una forma de vida más simple. Es menester que os conectéis con una expresión de vuestra divinidad. Porque cuando os conectáis desde ese punto, desde vuestra divinidad. Reconocéis que es muy poco lo que necesitáis. Para vivir feliz, tranquilo y holgadamente. Y vais a dejar de ser esclavo del sistema. Porque naturalmente ese sistema. Se está transmutando. Se está eliminando. Y cuando dejáis de ser esclavo de ese sistema. Aprendéis a vivir. No para satisfacer las exigencias de el que dirán. Ni para cumplir los estándares sociales. Sino por el contrario que os vas a ir a disponer. A vivir desde una expresión luminosa. Os vais a disponer. A vivir la experiencia de vida desde vuestro sentir. Entonces. Entonces. Muchas cosas. Que son importantes para vosotros. En este tiempo de vida. Pasarán a un segundo lugar. Recordad. Es todo un proceso. El año en curso que os encontráis enfrentando. Es un año para bajar el ritmo. Para soltar la resistencia. Para renunciar al acelere y la velocidad. Y de esa manera. Poder ir limpiando el pensamiento y la energía. Para tomar el ritmo. De la frecuencia vibracional estable y equilibrada del planeta tierra. El nuevo aire. El nuevo aire. El nuevo oxígeno. Que se empieza a respirar a nivel planetario. Más suave. Más puro. Os va a permitir también conectar. La claridad mental. Y al poder conectar. Ese oxígeno puro. Entonces. También. Vuestro cuerpo físico. Se desintoxica. Se libera y se limpia. Y eso os va a permitir abrir. Nuevas puertas de comprensión. Nuevas puertas de comprensión. Por eso. Os lo decimos. Y os lo recordamos. Es un proceso gradual. En este presente. Os encontráis disminuyendo un ritmo. En este presente. Os encontráis realizando un proceso de limpieza y depuración. Es un proceso que va a durar alrededor. De cuatro a seis meses. Seguido de este proceso de depuración. Vais a sentir que vuestra mente y vuestra energía. Y vuestro cuerpo físico están más claros. Y eso va a dar entrada a un nuevo ciclo de seis meses. Que se conectará con la luna llena de ese tiempo. Y en ese ciclo de seis meses. Vais a empezar. Una nueva etapa. De visualización y comprensión de la existencia. En la cual vais a renunciar a lo conocido. Y a abrir vuestra energía a lo nuevo. Naturalmente serán procesos y tiempos donde conectaréis el miedo, la ansiedad y la angustia. Porque son emociones y estados propios del ser humano. Debido a los anclajes de la mente. Debido a que la mente sabe actuar y comprender de cierta manera. Y cuando se es cambiado el patrón. Hay una energía de inseguridad y caos. Sin embargo recordad que el caos es necesario. Para realizar los procesos más profundos de transformación. Que el ser humano puede enfrentar. En ese segundo ciclo de seis meses entonces. Os dispondréis. A comprender. Desde una visión. Más elevada. Más sabia. Y luminosa. El propósito sagrado de la existencia. Y eso es muy importante que lo tengáis presente. Porque será un tiempo. En el que debéis conectar con la energía de la muerte. Morir al ego. Morir a lo conocido. Morir a todo aquello. Que vuestro ser ya no necesita por evolución. Entonces será un tiempo. Para renacer. Para reinventaros. Para establecer un nuevo y diferente plan de vida. Que se alinee en armonía y conexión con vuestra misión. Con vuestro proceso de luz. Y solo. Y solo. Ese caminar. Os permite. Conectar. Y establecer. Momentos de creación. Luminosos. Claros. Ascendidos. Valiosos. Valiosos. Para vuestro tiempo de vida. Es un tiempo. Para el amor. Para comprender el amor. Desde una dimensión. Desde una dimensión. Alineada. Con la paz y la armonía. Será un tiempo de gran libertad. Será un tiempo. Donde cada ser. Podrá conectar. Podrá conectar. El recuerdo. De ese estado de necesidad. De vibrar en amor. De vibrar en paz. De vibrar en la armonía. De una experiencia sagrada. De una experiencia sagrada. Vuestro interno. Que os va a poder. Permitir. Evidenciar. Realmente. Sin veloz. sin esquemas aquello a lo que os encontráis siendo llamados para este tiempo de vida vosotros los seres que quedéis en el plano tierra después de todo el proceso de depuración planetario que está ocurriendo en este momento y en este tiempo vosotros seréis la nueva humanidad vosotros seréis esos seres amorosos de luz que poblarán la madre tierra desde el respeto desde la armonía desde la perfecta convivencia con el universo y la naturaleza seréis seres que pueden convivir y crear en equilibrio sin pasar por encima del otro activaréis patrones tales como el trueque y podréis valorar con profundo amor y reconocimiento los logros los logros avances y trascendencias de vuestros semejantes eso quiere decir os vais a relacionar no desde la ambición y el acaparar sino desde la admiración por cada ser en el universo y desde ese punto y desde ese nivel vais a forjar la nueva humanidad recordad para que se dé este proceso vais a requerir dos años de acople entonces os sugerimos en este tiempo en este presente soltaros desconectados de la ansiedad de que el tiempo de aislamiento culmine rápidamente porque no va a ser así vuestros seres requieren soltar el control vuestros seres requieren resetear la energía del pensamiento y la acción simplemente disponeos a agradecer y a generar vuestras transformaciones internas para que el proceso simplemente sea más amoroso y fluido para que el proceso se exprese de una manera atenuada clara y contundente para vosotros y lograr de esa manera un equilibrio alineado con el momento planetario que os encontráis enfrentando todos lo vais a lograr todos lo vais a alcanzar es un camino de luz el que os encontráis adelantando y podemos deciros que os honramos y os reverenciamos por la misión que habéis aceptado para este tiempo de vida y para este tiempo planetario entonces os invitamos a trabajar con elementales para baños como el ajenjo el estragón y la hortencia son elementales que ayudan a veces estructurar modificar y trascender patrones alineados con la luz también podéis trabajar con el eucalipto a nivel de aroma para elevar la energía de vuestro cuerpo físico como baño y de vuestro hogar a nivel de riego os recomendamos también trabajar con el elemental de la rosa rosa rosada la canela la miel la melisa y el geranio son elementales que ayudan a conectar la sensibilidad desde el amor la sensibilidad desde la luz una sensibilidad asociada al equilibrio este es un tiempo para trabajar la polaridad femenina empoderar el femenino y desde ese nivel de conexión avanzar en gracia y alivio desde la justicia y la suavidad podéis entonces también apoyaros para que vuestra mente trascienda más suave y sutilmente integrar decretos del yo soy repetidlos durante 21 días consecutivos yo soy la transformación yo soy la fluidez yo soy la nueva conciencia yo soy la capacidad de forjar una nueva humanidad yo soy la abundancia equilibrada en cada aspecto de mi existencia yo soy el equilibrio perfecto entre el dar y el recibir yo soy el equilibrio perfecto entre el femenino y el masculino todos esos decretos os van a permitir suavizar la resistencia de vuestra mente trabajad también con la energía del cuerpo integrando alimentos suaves vegetales que os permitan elevar esa frecuencia vibracional y depurar de una manera más clara y contundente vuestro organismo al mismo tiempo esa energía os permite conectar un nivel de equilibrio a nivel emocional una emoción centrada os permite elevar la frecuencia y fluir entonces trabajad mucho a través de la respiración el silencio conectar con los sonidos de la naturaleza meditación contemplativa también os impulsa y os apoya ofrendamos sellos de activación y reactivación asociados a vuestro momento planetario conectando la capacidad de amar en un estado de amor naturalmente conectando la energía verde integrando la verdad y la armonía para cada uno de vosotros integrando la luz azul para romper patrones que ya no son requeridos para vuestro camino ofrendando luz amor y claridad armonía y perfección para este periodo de vida que os encontráis experimentando dejo una vibración en luz magenta para que podáis conectar la mente al corazón y desde ese nivel avanzar desde la fluidez la paz y la armonía conectando el estado de amor verdadero amor incondicional así debe ser ahora es menester retirar es mi deseo y voluntad revelar mi procedencia mi procedencia soy una conciencia angelical mi misión desde planos superiores es conectar cada energía al corazón para avanzar y trascender específicamente específicamente la energía mental al corazón para romper estructuras y avanzar mi nombre en vuestro plano ja niel conciencia conciencia y es en vuestro puerto se